¿Cuál es su nombre? Marcelo Nubot Marcelo Nubot ¿Usted estuvo presente o presenció lo que sucedió en la mañana cuando una persona, una señora específicamente hizo señales obscenas del señor Presidente de la República? ¿Qué es lo que usted pudo apreciar? Bueno, yo simplemente me acerqué a la ventana de un edificio que queda a unos metros de donde estaba pasando la caravana y por ese ruido de las sirenas pensábamos que llamó la atención y salí a ver y exactamente cuando pasaba el Presidente estaba un taxi y atrás estaba otro vehículo y una persona de este vehículo una persona de sexo femenino le saca la mano no sé qué gritando con el dedo afuera me imagino que es algo en contra del Presidente gritando algo en contra del Presidente no escuché que se gritaba inmediatamente vi que la caravana se para rápidamente el Presidente se baja furioso y se acerca a decir algo que tampoco escuché que se dice pero en el transcurso de menos de un minuto menos de un minuto creo que treinta segundos llegué al lugar y ya estaba la señora con una orden de que sea detenida por agraviar al Presidente y la señora decía que no que solo he dicho no, no, no y no fue así exactamente y obviamente por cámaras no puedo repetir pero claro fue un acto obsceno digamos la gente rebasa a veces esas pasiones rebosan las pasiones el Presidente también tiene seguidores y tiene contradictores pero me parece que cuando es una autoridad no está bien no sé pero el que la hace la paga creo y entonces la policía se quedó mucho tiempo con la orden tratando de hacerle entender a la señora que tiene que ir presa ¿no? así es